Aunque este jueves los diputados dieron el aval en segundo debate al dictamen de minoría para que este se convirtiera de una vez por todas en el presupuesto ordinario con el que tendrá que trabajar el gobierno el próximo año, muchos de ellos hacen serios señalamientos sobre el mismo. En su mayoría los legisladores aseguran que el presupuesto tiene muchos recortes en partidas importantes y sobrantes en gastos innecesarios. A nosotros nos preocupa que muchas de las partidas que están de las subpartidas dentro de las partidas no aguanten para la necesidad básica de la institución. Y entonces tengamos que estar hablando de presupuestos extraordinarios en este año o el otro año. Tenemos un monto de la deuda que cada día se incrementa más y por lo tanto creemos que no es el mejor presupuesto que puede enviar un gobierno de la República a la Asamblea Legislativa. Por ese motivo lo votamos en contra, pero sí consideramos que en el tema de la deuda política debía de haberse recortado, en eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que hay un tema también de legalidad y de procedencia de este recorte que es parte de las dudas que se han generado en la discusión del mismo. Otros diputados también destacan que de nada sirve un presupuesto con recortes extremos en algunas partidas como el aprobado, si no hay medidas reales de reducción en el gasto. El presupuesto ya se dio la aprobación respectiva, vendrá el otro presupuesto el próximo año, pero lo importante aquí es trabajar en una reforma fiscal no desde el lado de vista de los impuestos, desde el punto de vista de impuestos, sino también de reducción del gasto. Porque la propuesta que manda el PRODER Ejecutivo para nuestro análisis es una propuesta muy reducida en reducción del gasto público. Bueno, es un presupuesto exiguo, un presupuesto muy reducido, compromete el funcionamiento de instituciones, eso es muy grave. Y me llama mucho la atención que son los partidos que no tuvieron ningún problema en quitarle, recortarle el presupuesto al Patronato Nacional de la Infancia, aunque hay una ley que dice que no se le puede quitar y que tiene un monto definido, pero con el tema de la deuda política no fue así, ahí sí como había una ley, entonces no se podía tocar, eso es doble moral. Los diputados no descartan la necesidad de aprobar presupuestos extraordinarios para la ejecución correcta de proyectos necesarios en el país durante el próximo año. ¡Gracias!